Música Bueno, seguimos charlando acá sobre la historia del Hotel Florida Del Hotel Florida, frente a la terminal Claro, porque la gente va a decir Charecito chiquitito Entre la terminal y la escuela Carlos Paz Entrada por el pasaje Florida por la escuela Carlos Paz Era un charecito, yo me acuerdo todavía Nosotros veníamos a jugar al rugby, acá jugábamos al fútbol Y era un charecito chiquitito que estaba acá al frente Y ahí nació Ahí nació, como hostería Florida Y bueno, toda la familia abocada Por esa inquietud hotelera De hospedar personas Por ejemplo, Clara García La hermana de mi esposo La Clarita, la gran Clarita La Clarita Silvia y Mónica, mis sobrinas Bueno, quiero también Y Guillermo también Quiero en este momento recordarlos con mucho cariño Sí, porque ellos también fueron parte de este hotel Exactamente Y también tía Antonia Que tía Antonia era la hermana de mi suegra Y siempre colaboró con nosotros En el trabajo de la hotelería ¿Sí? Nombró toda la familia Pero no nombró a tu amigo Favaleza Nómbralo vos El Rodo Claro ¿Era bueno? No sé No sé Sí Rodolfo se casó con Silvita ¿Sí? Es una bellísima persona Y las hijas ni hablar Y las hijas también Que están ahí en el IES Pero otro día vamos a hablar de educación Dale Porque vos diste clase en el IES Pero más que nada en el Remedios En el Remedios es, digamos El periodo más grande que tengo como docente Porque fueron 31 años y 9 meses Y eso otro día te preparás otros bombones Y venimos a hablar solamente de Remedios Bueno, de educación Porque ahora estamos ¿En qué momento empieza? ¿Era año a año que crecía el hotel? Decías tú ¿Qué decías? Migo, hagamos dos Sí, sí, porque pasaba así Por ejemplo, el hotel Al ser un chalet Cada año veíamos que después de las ganancias Según mi suegro Había que invertirlas Entonces decían Bueno, miren Nos reuníamos, ¿eh? Mi suegra, mi suegro, mi marido Yo y decíamos Bueno, ¿qué hacemos con esto? Bueno, nos agrandamos cuatro habitaciones Que serían la 122, 123, 124 y 125 ¿Sí? Mirá como recuerdo a los números Sí, sí, sí Y en este comedor Los cabezales de las camas Los hizo mi suegro Y esta persona que está acá Con cuerina En esa época Trabajábamos las tachas Y hacíamos el capitoné Mirá Con él Los hicimos todos Las contadoras hoy en día No, van a comprar Se compra hecho todos Sí Bueno En el 60 En 1969 Se hizo la parte de abajo Del anexo Y en el 70 En 1972 La parte de arriba Entonces cada año Íbamos invirtiendo Y agrandando el hotel Y después vienen cambios Más trascendentales Como pasar a llamarse spa Por ejemplo ¿Qué incluye un spa? Esa época se la dejo a Mariana Porque ella es la autora Pues esa me tocó a mí Y después que me pareció Era algo que ya estábamos hablando De toda la misma exigencia Que se va generando Con los clientes ¿No? Que es lo que van prefiriendo O eligiendo Las piletas climatizadas Y porque uno tiene la suerte De poder espiar en internet También decir Bueno, va por acá La cosa Sí O la misma gente Cuando llamaba Decía ¿Tenés spa? ¿Tenés piletas climatizadas? ¿O gimnasio? ¿O sal? Y vos decías No tenemos Y colgaba Y decía Y el perdía Empezaba a perder Aparte como que El turismo empezó A expandirse De otra forma ¿No? Durante el año No era por ahí Tanto en verano Sino que empezaban A venir más fuera De temporada Igualmente La baja Sigue siendo baja ¿No? Más allá El problema económico Entonces Toda esa gente Que llamaba Y no tenías La pileta climatizada La perdías Y todos Carlos Paz Se fueran Allornando Casi ¿Cuánto ayudan hoy Estos eventos De fin de semana De fin de semana Largo Convenciones Reuniones De motos De deporte De danza Ayuda mucho ¿No? Sí, ayuda mucho Todo lo que se genera En la ciudad Lógicamente Atrae público Y el público Se hospeda en los hoteles Así que es muy positivo Todo El El Festival de la picada Eso es muy importante Porque son cosas autóctonas Que suman mucho A todo lo que es La industria Y el comercio autóctono ¿No? De la región Digamos ¿Qué recuerdo Tenés del teatro De acá al lado? Del teatro Uy, me acuerdo De la época De Susana Jiménez Y Darín Darín Sí Que iban con el descapotable Por la villa Sí Hermosa Épocas hermosas Hemos tenido Primero creo que fue Darío Vittori Darío Vittori Darío Vittori Había comenzado Sí, Tony Pero sí comenzó Con Darío Vittori Después, bueno Susana Jiménez Hizo los éxitos más grandes Las marisposas Son límites Los Midachi Acá al lado En su momento de gloria Los Midachi también Los Midachi estaban Arrancaron en el Quijote Claro Frente a la municipalidad Exacto Ahí los fui a ver El día que debutaron ¿Y vos qué dijiste? ¿Estos santafesinos Van a andar o no? Sí ¿Seguro? Si son de Santa Fe Tienen que ser buenos Altro 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 ¿Qué te parece? ¿Qué tenemos? ¿Mayoría santafesinos Vienen a este hotel? No ¿No? Mirá la contadora Como decía Dijo no Buenos Aires Buenos Aires Buenos Aires Buenos Aires Buenos Aires Pero que no capital La provincia Sí, provincia ¿Tenés toda la estadística Toda? No toda Pero algo tengo Pero vos me contaste Que la ruta 9 es Bueno, la ruta 9 Por excelencia Es la zona sojera Y siempre son clientes Que pero A ver Vienen las familias Con los hijos Con los nietos Ya eso es algo que ¿Cómo te puedo decir? Para nosotros Representa muchísimo Mirá Porque son familias Desde tantos años Que nos visitan Y vos decís que Con la magia de YouTube Ellos van a ver Mucha gente de esa Va a ver este video Así que Vamos a dejar para el final Un saludo Piti Me da vergüenza Mirá lo que dejaste Colaboró Acá el amigo senador Colaboró Qué orgullo En la ciudad Tener estas Cuatro, cinco Cinco hoteles Sobre todo el ruta hotelero El ruta hotelero Es la madre del turismo Porque si no hay hotelería La gente no puede venir Porque no tiene donde dormir No tiene donde comer Y bueno Lo lindo es Este chalecito Chiquitito Muy chiquitito Convertido en un gran hotel Ahora con salida Por dos calles Una infraestructura espectacular Querés preguntar cuántas habitaciones Le pregunto a la contadora Cuántas habitaciones Cuántas habitaciones hay Cuarenta y seis Cuarenta y seis habitaciones Entran dos ómnibus Sí Qué tal Bueno Llegó el momento Que saluden a esos clientes Habituales del hotel Te están mirando Bueno A todos ellos Los quiero saludar Y darles las gracias Por visitarnos Sí Con continuidad A ellos Y a sus familiares Porque no solo vienen ellos Sino que han venido Sus padres Sus abuelos Y sus hijos Entonces para nosotros Cuando ya los vemos llegar Es muy importante Porque nos sentimos Como si fuéramos Viste De la familia Digamos Porque nos conocemos mucho Bueno Y ustedes Menuda mochila Que tienen en la espalda Mantener esta tradición ¿No? ¿La sentís como una mochila o no? No 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 Ya es como Digamos que Desde que nací Estoy acá Lo que siempre quise ¿Cuál fue tu primer trabajo? ¿Qué es lo primero que hiciste? De chiquita Porque seguro Trabajaste de chiquita Desde los trece Ahí está En la conserfería En la conserfería Y la chica de los mandaba Y atender el teléfono Faltaba algo para comprar Y yo creo que tenía moto ya Y andá a buscar Y a vos me muevo Por preguntarte ¿Qué es lo primero que hiciste? Pero no sé si te meto en problemas ¿En qué? Acá En el hotel Acá en el hotel Sí Y algo de No sé Sí, recepción Sí, recepción un poco Pero Yo hago diseño Hice diseño gráfico Diseño Me encargo todo lo que es la parte web Todo lo que es Que hoy en día es fundamental Sí, las redes sociales Está bien Está haciendo las cosas bien el nene entonces Bueno Gracias por recibirnos Y no sé ¿El piti te debe algo por esto que preparaste o no? ¿Cómo? ¿Cómo me vas a decir eso? Por favor Gracias por venir Luis Gracias por acordarte de nosotros La verdad que Estaba como ansiosa Por estos 65 años del hotel Porque no te olvides que Hay sentimientos Hay recuerdos Que te movilizan ¿Sí? Y me acuerdo del trabajo de mi suegro De mi marido De mi suegra De Clarita De toda la familia También tía Antonia Y bueno Toda la familia de mi esposo También hotelera No sé si recordás El Hotel Rey Que estaba en la otra cuadra Que ahora es un instituto médico Tía Amparo El tío Benito Eran los padres de Chiche ¿Sí? Así que bueno Familia hotelera El hotel suizo El hotel Lostería Juspe Toda la familia hotelera Toda la familia hotelera Con mucha presencia también En la asociación hotelera Piti Encuentro 65 años del Hotel Florida Encuentro con 65 años de historia No podíamos faltar Estuve Gracias Vamos Gracias ¡Gracias! ¡Gracias!